La verdad de las cosas es que yo creo que acá se ha hecho una polémica absolutamente falsa, falsa, falsa. Yo en ningún momento hablé de marcar casas, lo que nosotros dijimos fue que queríamos sumar nuevas casas, nuevas voluntades, nuevos hogares. Y de hecho lo digo así textualmente. Va a quedar marcado, va a quedar marcado, va a quedar marcado en cada uno de esos lugares que esa casa es de la prueba. Acá queda demostrado lo mentirosos que son los políticos, no aguantan ni siquiera un archivo de un día. Un día dijo que iban a marcar las casas por el apruebo, después dice que es mentira que dijo eso. ¡Qué mentirosos que son los políticos! O sea que claramente dijo que sí y iban a marcar las casas. Como ya dije en otro video, muy al estilo de lo que se hizo en Alemania, de lo que se hizo en Cuba, dictaduras que realmente no fueron nada gratas. Así que es terrible lo que están proponiendo, realmente terrible.